El ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velázquez Araguayán, y el titular de la cartera de energía eléctrica, Luis Mota Domínguez, realizaron este lunes la activación de un plan de acción especial para la problemática en cuanto al suministro de energía y agua, en los estados Táchira, Mérida y Trujillo. Efectivamente, en los estados andinos, como son los estados Táchira, Mérida y Trujillo, ha existido una disminución de la lluvia. Por tal motivo, las anomalías, que así se le llaman, presentan anomalías negativas. Quiere decir que la lluvia ha estado por debajo de los promedios normales. Tal es así que, de acuerdo a las proyecciones meteorológicas, nos encontramos en plena temporada de sequía, La lluvia en nuestro país está modulada por lo que llaman la zona de convergencia intertropical, el cual es una banda nubosa que se mueve de sur a norte y de norte a sur, y con ello nos trae la temporada de lluvia. Se estima que para finales del mes de marzo, las lluvias han llegado acá al área, a la cuenca de la Hueltosa, y con ello vamos a iniciar la recuperación de los niveles. Mota Domínguez señaló que se estima resolver la problemática en los Andes durante los próximos 15 días, y en pro de darle una respuesta rápida al pueblo andino, se activarán las plantas Santa Inés, Barinas, Termobarrancas y Guanapa. Vamos a montar un puesto de comando operacional, toda vez de que estamos formando parte de ese equipo que ordenó nuestro comando de presidente, un equipo multidisciplinario, para evaluar la situación de los envases, específicamente el embalse de la Hueltosa, que ha traído como consecuencia una serie de eventos, que ha traído interrupciones en estados de suroccidente, tales como son Barinas, Portuguesa, Mérida, Táchira, Trujillo, y algunos sectores del Alto Apuro. Durante una rueda de prensa, el jefe de Energía Eléctrica informó que en el estado Trujillo, se realizó la aprehensión de un hombre de 29 años, por sabotaje a una planta de CorpoELEC, ubicada en la entidad andina.